Yo me autonombro como Transmetal No Binarie Porque soy una rebelde Porque la palabra metal La descubrió, la impuso un hombre privilegiado blanco Y yo soy un rebelde Que va más allá en contra del sistema Yo me autonombro, voy en contra del sistema Me autonombro como Transmetal No Binarie Que grabará un disco con los coros de Glenn Benton Yo voy más allá del metal Y que estos chamacos te ignoren Que se vayan a la verga ¿Qué tal amigos? Aquí el maldad presente Sí Creo que nunca he hecho un video sobre flor amargo Pero ha dado de qué hablar estos principios de 2023 El pasado 2 de enero publicó un video En el cual pues dijo Ay wey, no sé Ya miré el video evidentemente Porque escribí una nota al respecto Pero se mira muy Se dice que 80% de lo que dices Cuando hablas es comunicación no verbal Las reacciones que tiene flor amargo Para mí sí son muy preocupantes Vamos a ver el video haciendo mis comentarios Entonces no sé a Witten si empiezo a poner paus Yo prefiero nombrarme Trans Porque la palabra Trans No Binarie La carita La descubrió, la sintió Una rebelde Una rebelde La palabra Mujer La descubrió La impuso quizá un hombre blanco privilegiado Ella se quiere revelar que porque une rebelde O sea, termina en E No es necesario decir Bueno Es que también utiliza el lenguaje inclusivo compas Flor amargo se identificó como del género no binarie O sea, un género no binario Que no se identifica ni como masculino o femenino Hace meses Y pues recordemos que Hace unas semanas subió un video a su cuenta de Instagram Llorando Toda la gente se me ha ido encima Por usar un lenguaje inclusivo Ese no es el lenguaje del español No existen las personas no binarias No existo Nunca existí para la sociedad Nunca existí O sea, ¿me están diciendo que no existo? Claro que existo Soy no binarie Ni hombre, ni mujer Soy un alma Y así se va a llamar el disco No binarie Y a todas las personas Que han sufrido tanto Siendo un género Que quizá no No quiere No encajan Pero a fuerza La sociedad te quiere hacer O eres hombre o eres mujer Como si el cuerpo fuera todo Lo que nos define Les digo que este disco es para ti Ok Ella se puede identificar Con lo que se le hinche ¿No? Pero parece que nada más Lo estaba haciendo Para vender discos Ya que dijo que Así se va a llamar Por su disco no binarie ¿No? Ahí causó mucha polémica Y sí se miraba como un outfit Más andrógino Que no se podía identificar Ni como hombre o como mujer Unisex vamos a decirlo De esa forma De cualquier género Pero ella dice que ninguno De los dos ¿No? Entonces cuál otro género Si siempre ha habido Masculino y femenino Pero bueno Pero aquí ya se la da De rebelde Porque quizá Un hombre Privilegiado Blanco Fue quien Descubrió La palabra mujer En este caso ¿Por qué identificas Como hombre que termina en E? Soy un E hombre Pero bueno Dice que ella se va a rebelar Por eso Las gesticulaciones Sí me preocupan Porque se mira como muy de teatro Pero más que teatro Si es en serio Pues sí está medio zumbada Yo me autonombro No binarie Trans Yo voy en contra del sistema Y me atrevo a nombrar A ver, a ver, a ver No entiendo ¿Por qué dices Que vas en contra del sistema Si el mismo sistema Te permite cambiarte el nombre Cambiarte el sexo incluso Pero decir que Yo me autonombro Porque voy en contra del sistema Es lo Es lo más bobo que he escuchado Sobre todo si consideramos Que la ONU Que hombres blancos Privilegiados Le están metiendo dinero A la organización De las Naciones Unidas Para meter este tipo de temas Temas que tienen que ver Con el género O sea La supremacía Sobre la mujer Sobre el hombre Y pues también De cuestiones de género Que todos los gobiernos Deben de respetar Los géneros Con los cuales Se identifiquen las personas En este caso Pues yo no miro Nada de rebelde A Flor Amargo Diciendo que se va a revelar En contra del sistema Si el mismo sistema Le da todas las herramientas Posibles Para autonombrarse Pero hay mucha diferencia Entre autonombrarse Y autopercibirse Porque si tú te percibes De un género O de ningún género Ya es otra cosa Pero si tú dices Yo me voy a revelar Por esto Es decir Que está siendo No binario Por moda Para mí es una tontería Pero yo digo Pues cualquier persona Que quiera Identificarse como no binario Pues es muy su pedo A mí me parece una pendejada También va a decir Pues tú también Escuchas buenas pendejadas Maldas del metal Es pura pendejada Pues igual Pero pues hay esta Tolerancia y respeto Pero cómo se atreve A decir Flor Amargue Que se va a revelar Contra un sistema Que le da todas las facilidades Para revelarse Continuamos escuchando Como alguna vez se nombró El primer no binario No binario Que seguramente Era un rebelde Pues no tenemos registro ¿No? O no sé Si voy a googlearlo Primer No binario La facultad No binario Otra madre Ahí está La facultad Otorgará el primer título No binario Esto es en Argentina 26 de abril 2022 Si las mismas universidades Están jugando Con la pendejez De nuestros jóvenes La facultad De periodismo Y comunicación social De la UNLP Otrogará Bueno No tenemos el registro Pues es lo que acabo De checar ahorita en google Yo no sé De qué habla Flor Amargo De revelarse ¿No? Ya lo dije O sea ¿Qué más quieres? ¿Cómo te puedes revelar Contra un sistema Que te está ofreciendo Todas las facilidades Para autonombrarte Como se te hinche Los huevos En este caso Tus ovarios Un ser libre Así soy yo Soy más que una mujer Y voy a transformarme Verga Verga Déjame regresar eso Un ser libre Así soy yo Soy más que una mujer Y voy a transformarme Dice que ella Es un Perdón Ella Ella es un ser libre Porque se autonombra No será tal vez Porque es esclava Perdón Esclave De sus propias pretensiones O locura Incluso me atrevo a decirlo O sea ¿Quién te ata? ¿El sistema? Ya lo dije Voy a escuchar bien redundante Pero este sistema Te está brindando Todas las facilidades Para que te autonombres Como se te hinche un huevo Ahora Como estaba diciendo Eso de que El primer hombre Que inventó La palabra mujer Debió haber sido Un hombre blanco privilegiado Probablemente ¿No? Claro Los cavernícolas Que estaban poniendo Pinturas rupestres Inspirados en el cuerpo De la mujer Inventaron la palabra mujer Y eran blancos privilegiados Cuando se supone Que toda la humanidad Proviene de África ¿No? Entonces Realmente le interesa Tanto el color de piel Porque eso es discriminación Por el color de piel Eso es racismo Miramos los delirios De flor amargo Como de white sica En un país Donde La principal causa De muerte En las mujeres Es el cáncer de mama Y el segundo La hambruna Que te preocupa Tu autopercepción No binaria Porque soy rebelde Nada más me deja claro Que eres una white sican Que la privilegiada Es ella Yo no lo miro nada De rebelde De Uy voy a Voy a autonombrarme Porque soy rebelde Y soy libre Cuando esto Esto está siendo Alentado Por las propias Universidades Por la organización De las naciones unidas Pues Financiada Por puros hombres Blancos privilegiados Soros Y lo más grave Lo que dice Al final Compas Soy más Que una mujer Y voy a Transformarme ¿En qué se va a transformar? En un unicornio En un ave Porque la primera referencia Que tenemos Las aves Es que son libres Porque vuelan muy alto ¿No? Pero esto Lo último que dice Soy más Que una mujer Eso wey Soy más Que una mujer Eso no es violencia De género Contra las mujeres Cabrón Estoy diciendo Que ella es más Que una mujer Como si ser mujer Fuera poca cosa What the fuck Otra cosa sería Que ella dijera Porque yo no soy mujer ¿Soy diferente? No sé compas Pero decir que Soy más que una mujer A mí sí me parece Evidente violencia De género Como si ser mujer Fuera poca cosa Cuando se supone Que debemos ser Todos iguales Ante la ley Pero soy más Que una mujer Y se va a transformar ¿En qué verga Se va a transformar? Lo que es No tener nada que hacer Bueno este video Fue publicado El 2 de enero En la cuenta de Twitter De Flor Amargo Pero Me mandaron un video De Flor Amargo Voy a leerles Lo que dice el tweet Más que una mujer No mames Mi canción Que habla de Transformación Transición Transparente A dos pianos Esta es mi primera reacción A la canción Me la mandó un camarada Hace poquito Lamentablemente Flor Amargo Ha sido presa De mucho ciberbullying Que le han hecho Mucha burla Muchos memes Y desde hace varios años Pero si hace Performas medio piratones O sea Que se la llevaron detenida Por estar cantando En vía pública Tiene varias sagas Vamos a nombrarlas así Pero Lo que si le tengo que Reconocer a Flor Amargo Reconocerle Y que es de admiración Es de que es una No se Ya si decirle mujer Porque tal vez Se va a sentir ofendida Como le decimos Un unicornio Vamos a decirlo Un unicornio Muy talentoso Tiene muy buena voz Y pues interpreta muy bien En el piano O sea Tiene mucha energía O sea Tiene talento pues Pero está bien Zumbada Compas Vamos a escuchar Esta canción Bueno Les digo que Desgraciadamente Nos robaron La libertad El sistema Nos programa Para hacer Lo que les sirve A ellos A los ricos Pues tiene razón Los ricos Están metiendo Feria por la ONU Para que reconozcan A los no binaries Y está programando A flora amargo Para que se Autodidentifique Ese autonombre Como no binaries Que irónico A los del poder Pero que creen Yo voy a ir En contra del sistema Los que me odien Me dan pena Por eso les voy a Castar un pedacito Con mi vulva Que no es una mujer Además Con mi vulva Que no es de mujer Aquí tengo Una verga Que no es de hombre Si me saco El pito No te sientas Agredido Por un hombre Porque esta verga Es de mujer No Escupió Me emocionaron Como una mujer Como un ángel No canto Como una mujer No lloro Como una mujer No río Como un ángel Y de ahora en adelante Voy a transformarme En más que una mujer Más que una mujer No se congeló su imagen No se congeló su imagen Vergas Digamos que Se me amontonaron Las ideas Mis reacciones Mis pensamientos Porque dije Es una muy buena canción Pero que pendejadas ¿No? ¿Cómo se atreve A nombrarme mujer? Me quitaron la libertad Por nombrarme mujer Al nacer Morra Si naciste Companocha Eres morra Si naciste Compito Eres vato Básicamente Los genitales Están junto Con el sexo Naciste hombre Naciste mujer Otra cosa Es aquellas personas Que no se Sienten cómodos Con su cuerpo Con el que nacieron Hombre o mujer Y deciden Alterarlo Vamos a decirlo Para parecer Del sexo opuesto Que al final de cuentas Compas No sería una mujer O no sería un hombre Dependiendo lo que hagan De transición Otra cosa Muy respetable Es que si así Se sienten a gusto Esas personas Pues adelante Si quieren ponerse Nombre de mujer Pues adelante La ley se los permite Pero que traten De convencer A todo el mundo A toda la sociedad Impulsado por Los mismos poderes Fácticos Las instituciones El gobierno Etcétera Etcétera De que nos digan Que un hombre Que se puso Siliconas Es una mujer Pues créeme Que con un examen De sangre Dirían que no Porque tiene El cromosoma X Y el cromosoma Y Ahora Es muy interesante Cuando empiezas A tratar a las personas trans Porque realmente Se perciben Como pues El género Con el cual se identifica El sexo Sea hombre o sea mujer A mi me ha tocado verlo Porque también está El desmadre De las personas Gays Que también pues Se nota Que están felices Con el sexo Con el cual nacieron Hombre o mujer Y pues Su orientación sexual Les marca a las personas De su mismo sexo Es un desmadre O si quieres entenderlo Porque a veces Hay personas que Oye wey Pero que pedo Que es el no binario Que no se identifica Ni como mujer Pero pues Anda vestida Pues Como de un culto Trae aretes Que es algo muy femenino En diferentes culturas Y porque hay aretes Que pues Hombres, guerreros Aztecas En distintas civilizaciones Han utilizado Es muy extraño El género Y los roles de género Entonces Que te digas Que no te identificas Ni como fun Ni como fa Pero que te sigan Viendo como una chica Pues quiere decir Que algo estás haciendo muy mal Atragado que Hasta te ofenda Que no te pregunten Los pronombres Para que te hablen De le flore amargue Pues Eso es tener Mucho tiempo libre Es estar En una burbuja Y una rebeldía Iba a decir Bastante rosa Adjudicándole el color rosa Como que algo muy lindo Muy tierno Muy cute Ante un país Donde el oficio Más peligroso De ejercer Es el periodismo Se desaparece A diestra y siniestra Donde la inseguridad Ha ido creciendo Donde hay tantos cadáveres Que se arrebasó Con Felipe Calderón Con Peña Nieto Y ahora con AMLO En un país En un país de injusticias Donde hay hambruna Donde cada vez Hay más pobres Donde hay gente Que delinque Pues para conseguir Algo de comer Abunda el trabajo informal Porque el formal Hay poco O el que Hay pues Te ne***an Disculpen el término Y que salga una persona Hablando desde su privilegio De clase media alta O clase alta Porque digo Clase media alta Pues como su forma de vestir Pero supongo que Debe tener dinero Pues nos dicen Que realidad vive Flor Amargo De que su Principal problema Es que no le digan Elle O Le Y que ahora va a representar A los no binaries Con su disco Y su canción Porque ella es no binaria Ella puede ser lo que Se le hinche un huevo Con la música Compas Eso que ni que Pero me parece a mi interesante Analizar que ella Piensa que es muy rebelde Cuando se le está otorgando Todas las facilidades Pues El bullying no se la va a acabar Ah la canción esta Fue publicada El 4 de enero Del 2023 Y pues Es una pendejada Compas Es una pendejada Ay wey No se que mas decir Wey Voy a hacer una llamada Si Manicomio Quiero notificar Sobre Flor Amargo No existe No existe No existe el número Como se atreve a decir Que no existe Quiere decir que El que marqué No existe Pero lo marqué Quiere decir que Si existe el número Pero no existe Pues se va a llamar Número que si existe Mi próxima canción Yo digo Es vegano Es vegano Gluten free Keto Y que mas Osea es keto Vegano Gluten free Osea el paraíso Para dos señores No Señores Señores Como nosotres Esta haciendo un desmadre Wey No se como va a funcionar El cerebro de Flor Amargo Toca muy bien Eso que ni que Escribe muy bien También A pesar de que Los mensajes que Se avientan Son puras mamadas Y wey Suscríbete Dime que opinas Sobre Flor Amargo No le hagan Cyberbullying Opinen libremente Porque ustedes Son libres Son mas Que Flor Amargo Porque si digo Más que una mujer Me van a decir Violencia de género Wey Pero esto esta de risa Wey Quería hacer un video divertido Pero pues Flor Amargo Se llevó toda la diversión Yo soy Humberto Reyes Alias El Maldad Sígueme en las redes sociales En las cuales tengo cuenta Van a estar apareciendo En la descripción del video Y puedes apoyarme De forma monetaria Si gustas hacerlo Por medio de Patreon Y también puedes leerme En elmaldad.com Muchísimas gracias Por ver este video Y ahí nos vemos Hasta la próxima Me siento como Retrasado mental Hablando así Nos vemos Hasta la próxima amigos Soy una pinche lesbiana Y amo poder amar A quien me dé la gana Soy una pinche lesbiana Hoy me quedo con mi clítoris Y le compuse esta canción Para mi clítoris no binaria Chiquitita A mi chiquitita Que es mi clítoris Eres luz de mi vida Eres luz de mi vida Solo tú Mi chiquitita Desde que te conocí Me enamoré De tu sonrisa Atención es.